Ya tengo muchas ganas de encontrarte Para decirte que me gustas tanto Que nunca me olvidé de aquel momento Cuando me impresioné de tus encantos Tú me enloqueciste amor, yo me enamoré Y cuando fui a buscarte ya no te encontré ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, amiga? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, mi vida? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, te amo? Ven, no tardes más porque te extraño Ya tengo muchas ganas de encontrarte Para decirte que me gustas tanto Que nunca me olvidé de aquel momento Cuando me impresioné de tus encantos Tú me enloqueciste amor, yo me enamoré Y cuando fui a buscarte ya no te encontré ¿En dónde estás, en dónde estás, amiga? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, mi vida? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, te amo? Ven, no tardes más porque te extraño Ven, no tardes más porque te extraño Ven, no tardes más porque te extraño Porque te extraño Por ti, te extraño Video sin, no tardes más porque te extraño Ven, no tardes más porque te extraño Entonces llevo con retención Yo, el chivo en tu taman